y ahora sí que sí, aprovechando el impulso vamos a grabar el último, la ocupación de Stettin no sé qué dice ahí, ver a los reportes de tus ver a los reportes de tus no sé qué cosa de tus y ya vemos que hay una guerra, una guerra entre Stettin y el condado de Conrad ahí está nuestra caballería ligera que nos va a avisar, nos va a decir, oye, ¿sabes qué? pasó esto, esto y esto así que, no, está tú es tron, tú es tron, así que escapa muchacho dígame la noticia, dígale a Albert, el oso, qué es lo que pasa no necesite contarme más, la granicería, el olor a la granicería se siente muy bien cachate, este hombre ya sabe todo lo que está pasando antes de que suceda este hombre es un clarividente, este hombre es un chamán, es como en el sur, él ve el futuro entonces él sabe las cosas que ya no ocurre yeah, me imagino que tengo que, esta ya la jugué, esta la tengo un poco más fresca en mi memoria hay que hacer un montón de cositas nomás, estoy aquí rellenando mientras esta conversa le dice, oh su majestad, usted es majestuoso, caballero le dice, muchas gracias no tienes por qué ponerte no homosexual tengo que matar a tantos tipos, la granicería te está afectando el cerebro, no te pongas gay tengo que continuar la lucha pero señor, en el antiguo de Grecia estas cosas sucedían, ahí tienen una conversación un tanto sentimental marital muy cercana que no nos interesa en este minuto los otros tipos vienen acá y van a investigar, porque hay que investigar y hay que ver lo que sucede qué cosas suceden con el apagón, qué cosas suceden, esas son cosas que nunca vamos a saber y que tenemos que ir descubriendo con el pasar del tiempo te dan cuenta, no, estos tipos podrían ir acá para seguir investigando, otros tipos podrían ir acá ahí tenemos unas vallas, más vallas, así que vamos a construir un telecentro urbano no, no puedo construir ni mierda, porque no hay oro, perdón, no hay piedra y esa piedra nosotros la encontramos, gracias mi aliado, un muy buen aliado estos van a ir por acá, van a ir así en formación abierta estos tipos van a ir acá tenemos un poquito de piedra todo muy, ya, ahora ya es bastante piedra entonces esta es la que vamos a usar al versito tú ven para acá, porque yo que recuerdo ahora hay unas como hay unos edificios aquí, entonces vamos a tener que destruirlos no para ganar tiempo, sino que por eso es si podríamos hacer el versito, no creo que se muera va, vamos a hacer el versito, es como si podríamos ver no vamos a hacer el versito, ah, vamos a hacer el versito ustedes déjense hacer mamadas y van a construir otro centro urbano, ustedes también déjense de hacer mamadas, no, no alcanza, sigan haciendo mamadas, después vamos a ir a buscar a alguien ustedes tengan cuidado, no se van a... ustedes no sé qué hacen por acá, vengan por acá ok, hay una reliquia y yo quiero esa reliquia, así que me dan la reliquia, si no los mato ahí vamos a construir otro centro urbano, con palabras se entienden las cosas, si no me dan la reliquia los mato, así de simple, así de fuerte, estos muchachos yo creo que ya no van a buscar más de estos recursos, por lo tanto van a ir a buscar madera, estos tipos se pusieron a buscar bien recursos ahí, porque lo que necesitamos ahora es eso, y estos tipos tienen que cuidar, tener cuidado de que no los encuentre un lobesino, porque si no se los va a comer, me acaban de robar unas ovejas que eran mías, me la paso por no investigar, tenía que haber tenido más cuidado necesitamos un monasterio aquí, so fast tenemos dos central urbano, necesitamos el tercero o sea, enfocar en madera muy bien, tenemos eso ahí al versito podría ir a investigar algo que salgan de por acá estos tipos los denominan jinete y estos van a ir a investigar por acá ahí está, para que no se muera tan fácil la gente esto te voy a comer las ovejas si, las seguí aquí, mira ahí teníamos piedra ya no la busqué, van a venir para allá a buscar la piedra ahí como va al versito David no le ha pasado nada muchas gracias, vamos a construir un monasterio, no me alcanza, 135 135, 135 que ahora sí me alcanza y vamos a hacer las mejoras ahí tenemos más oro tenemos oro en abundancia vengan para acá mi aliado quiere comerciar implícitamente me lo está diciendo así que le voy a construir un un mercado como por aquí un mercado como por aquí estos dos van a venir a construir puede ser el mercado no, no, no me alcanza ni cagando ustedes vengan a madera mal versito, está muy bien malherido listo, vénganse para acá ahí va a salir mi monje y después los vasana ya, aquí tenemos vamos a construir un mercado para el aliado como por aquí aquí arriba hay más edificios o tengo que eliminarlos el escasamiento creta en la el encasamiento ¿What the fuck? Vamos a destruir este monasterio acá No sabía que mierda convertir Aquí yo creo que se acabó La piedra, así que vamos a buscar oro ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde están atacando? Me perturba a Dross eso Me perturba a Dross Estos van a buscar ahí Ustedes van a No sé si el muelle funciona Ah, no, no puedo hacer el muelle No sé si el muelle Chau ¡Ahora! ¡Así si! oh defensiva si no se van a ir para todos lados para todos los lados sino donde lo queremos otra vaca eso es bueno para mí creo yo estos tipos ya se quedaron sin recursos por acá follaje donde hay follaje hay uno no vamos a empezar directamente vamos a tener que empezar con la granja porque no se puede no se puede pero y y y y y y Otra reliquia va a papá, Apología Y nosotros nos vamos para acá Vamos a ir a molestar Ahí especialmente porque se ve que hay Harto tipo Vamos a construir unos edificios militares Para la defensa de nuestra tierra Y ese también tiene reliquia Oh, impresionante Están sacando oro como unos chuches Y eso no lo podemos permitir No lo podemos permitir Oh, qué hueá más mal puesto Voy a construir unas caballerizas Harto peligroso que pasó por ahí el monje Y ahí nomás Las mejores para recolección Que no las he hecho Cuatro más seis Oh, la mierda No, vamos a tener que ir de acá Porque no encontraron Así que vamos a construir acá Y este monje se suicidó Se suicidó Me lo he imaginado Tenemos tres Tenemos tres Acá La pureza La pureza Cuántos tipos que vengan para acá Y listo Listoco Listoco Ese ahí Y sería Muy bueno Ya Ahí guardamos a Albert Porque no queremos que lo maten ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un poco de tropas No sé por qué nos atacan No sé si estoy jugando en difícil Tengo mucho miedo en este minuto Vamos a tener más para las granjas Aquí ya no se puede buscar Porque está esta torre ahí Esperándonos Esto para la piedra Ya no hay mejoras para la minería ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso Ahí para la sequía Y como va nuestro constructor Va más o menos bien Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Porque lo vamos a necesitar Vamos a traer más tipos Sí porque Si no con este muchacho Haciendo esto Vamos a terminar Uff El día del zapato Y nosotros no queremos terminar El día del zapato Queremos terminar hoy Vamos a hacer tres cuarteles Estos tipos están listos Vamos a ir acá En caso de que se ponga fea la cosa Albert va a salir corriendo como un maricón Y eso sería Ya, el monje se viene para acá Este para acá Ahí Mira, vinieron a atacar a mi aliado Los mal nacidos estos Mira los maricones Me vinieron a atacar ¿Dónde está Albert? Hoy perdí el Y mi héroe ¿Dónde está? Eh... Albert Hola puta madre Verde Albert A ver Yo me imaginaba Que lo habían matado Pero no supe dónde Ya voy a recargar ¿Quién sabe dónde Mierda dejé a Albert? Y ahí me falta uno ¿Qué estaba haciendo? Al menos no perdí tanto progreso Un, dos, tres Ya ¿Qué había hecho? Ah, había dicho que este tipo Estaba muy solitario Haciendo sus cosas Así que Un cuartel Un cuartel ahí Uno ahí Y otro ahí Estos tipos Que van a venir acá Todos para acá Eh... Mejoras No me acuerdo No, parece que no Y aquí tenemos que tener cuidado Porque ya sabemos Que nos van a venir a atacar Estos tipos no sé Para qué vienen para acá Si tendrían que estar acá Vigilando a esta Tenugar Estas zonas Vamos a hacer cinco de estos Eh... Nada más Nada más Nada más Ah, y esta mejor Me va a faltar Y aquí No, nada Hice cinco Si no me equivoco Para... Para no tener problemas Casi matan a Albert O sea No es que casi lo matan Lo mataron Mira, aquí está el tipo Está precavido Ahí acaba de matar Un monje parece El maldito este Y... Eh... Acaban de hacer un... Un ataque A través del río Albert va a tener que escapar Porque lo van a matar Y parece que van a tener que... Tras fuerza de apoyo Va a tener que venirle por acá Porque nos falta No, mentira Ahí nos encontramos nuevamente Albert debería ir a buscar a los... ¿Cómo se llama esto? Los monjes Para que dejen de huir Te lo van a matar Son mucho Píquela guacho Píquela Píquela Albert Despera... Púvera... uh albert casi lo matan, lo van a matar, corre albert empezó la sequía ahí sí pues me falta hacer herrerías, herrerías a granel vamos a la cosa por aquí, ostia que amable, apura caga con mi elio un granelto ya esta es ¿Dónde está la mierda, Monge? Está muy escondido Cómo salen estos activos, ¿eh? Me faltan casos parece ¿Día? ¿Dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? qué difícil, me falta de castillo me falta la universidad, me faltan todos los edificios de castillo ahora sí puede imperial estos tipos terminaron con sus labores así que van a construir granjas y nada más ya esa, esa para que la construya más rápido y aquí vamos a empezar a llenar de taller imaginario porque va a empezar con el asedio rápido porque parece que van a convertir el... van a transformar el edificio... mierda en el río que va a la santa chau, me llevo la religión y y y y y y y y y Ya vamos a mejorar las tropas Y aquí vamos a hacer esto Ya Y esto va acá Vamos a hacer una base aquí Ya, ¿dónde está? Aquí Toda la madera Y ya Vamos a acabar rápido con ese problema Oye, ¿cuántas reliquias tienen estos socios? Ah, cierto que yo tengo paladines Pues no sé qué estoy haciendo Perdiendo el tiempo con Con esas tropas Yo traje un monje aquí ¿Dónde está? Aquí está Para que saque la reliquia ¿Dónde está? Ah, ahí ¿Por qué me salió templo de raza la voz? Como un miedo Y Albert, ¿qué está haciendo? Está ahí parado haciendo nada No, 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 no Listo, tenemos paladines No, 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 no Devuélvemelo Devuélvemelo, devuélvemelo mío, pa No, me lo mataron Shit, la sequía, pa Yo estoy tan relajado Ahí está Albert Albert Ahí para que no se me escape ningún tipo Oye, ¿y Albert lo perdí, no? No tengo ni idea De dónde dejo los tipos Creo que está por acá ¿Albert? Albert Ahí está Albert madeo Ahí está Fuele, ¿eh? No, no, no Perdón k Aquí nos vamos a hacer los imbéciles, como que nada pasa No, con eso no vamos a poder defender ahí, para que vaya a gastar tanto ¿Vale? No se puede que vea Pero no se puede que vea No, no creo que tanto Vamos a atacar a los amarillos por behind, así que relajados Parece que me falta la balística, eso, y aquí Oh, mira, aquí tengo un montón de soldados que vengan aquí a ayudarme Listo, se acaban de retirar estos tipos Nosotros vamos a iniciar un ataque aquí por behind Se acaban empezando a construir las cosas ¿Dónde está Albert? Aquí está La Sierra E2, para más rapidez de la madera Ahí Redención para ir transformando el edificio enemigo 30 puntos de resistencia y ya hagámoslo total Oh, el maricón de abeso Se lo dan a Fornican No, 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 no Enviaron tropos para allá Aquí nos están atacando Mira, me quieren transformar en un edificio Los maricones Maricón monje le vamos a poner Necesitamos armada C, así que vamos a construir aquí Ok, ya hay un paso No, no es posible paso Ya He lanzapiedra esto tipo, ¿no? Ah, podríamos construir unos castillos aquí para defender no tengo nadie disponible así nadie así que vamos este ahí no puede está bueno para defensa y yo rock 5 nagro para destruir eso ahí no ni pensamos llegar todavía algo al límite de población así que tenemos para el rato aquí nos vamos ¡Aquí, aquearla, cagá! ¡Aquí, aquearla, cagá! ¡Campeones! ¡Y paladín! ¡Quince mierda! ¡Vamos! 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 Todos estos acá. ¿Qué mierda están transformando? No te checo. Permiso. ¿Qué mierda están transformando? 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 No entiendo, eh, tengo que llevar a Albert, tiene que sobrevivir, eh, Albert el oso, ah, tengo que ir a hablar con el, con el obispo Hola, wey, agujea, podrían haberme atacado acá Hola, wey, agujea, podrían haberme atacado acá Le hemos encontrado un castillo aquí encima en toda la carita Vamos a construir torres dentro de la ciudad Albert se va a venir para acá ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Ya está, Albert Albert lo envió para acá Ahí está Control 2 What the fuck Ah no, tengo que matar al 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 Bishop Ya, ya Sistema Jason Ahí te ahorras tener que estar matando gente De puro gusto Qué lástima que esto se haya bujeado Porque me tenían que ir a atacar ahí atrás No pensé que había más que ti No pensé que había más que ti ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Dismar! ¡Ya! 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 ¡No! A- 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 una solución pacífica con Elberts. Uhhh, que una pura caga aquí. Elberts 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 ¡Gracias! ¡Gracias!